La última vez que grabé el video de Raittes Gratis en el canal, me intentaron asaltar y fue horrible. Hoy vamos a repetir los Raittes Gratis a bordo de esta, la minivan más vendida de toda la historia de la humanidad, también conocida como Plataforma T de Volkswagen. La primera fue la Kombi y ahora esta es la Transportera. A mí me dicen Gonzalo Magaña, mi gusto es conducir. ¿Listo, bro? A pegarle, vámonos. A pegarle, pues. Se pusieron gel antibacterial, se lavaron los dientes y todo. ¿Te lavaste las manos, Dash? Al salir de la agencia todo tiene que ir. ¿Para dónde voy? Para Pradera Brava, no tengo idea. ¿Por dónde voy? Por acá estaba como si fuera palico. Vámonos. A mí me dijo que tengo que llegar rápido. Vamos a ver si la armo. Para dar este Raittes Gratis, no me comparo a los choferes profesionales que se dedican a manejar el Transporter de Volkswagen. ¿Sabes? Porque los choferes profesionales son todos unos así bien chigados. Somos Racing Team. Son Racing Team. Pero a mí me dijeron, no, mira, si te vas rápido. Bueno. Dentro de los límites permitidos en mi ciudad que son 40 y 60 kilómetros por hora. ¿Quién tenemos el gusto allá atrás? Héctor. Héctor. ¿Y hasta atrás la señora que no quiere salir? Rosario. Rosario, muy bien. Vas a agarrar por la Santa Rosa. Ajá. Bajando a la vía del tren, ahí vas a bajar a Moreno. Ok. Ya dijo. ¿Ustedes sabían que el Volkswagen Transporter este está basado en la plataforma T de Volkswagen que la marca en retrospectiva la liga con el combi o la combi? ¿Saben que esta es básicamente la combi de sexta generación? ¿Ya lo habías escuchado antes, carnal? No, pero sí sabía que era la continuidad. Sigue la combi. La continuidad. Está bien chilo pensar que la combi se convirtió en esto y este motor diésel jala. ¿Qué tal jala? Muy bien. Sí. ¿Cómo lo has sentido? Jalado muy bien. ¿Es muy ahorrador de combustible? Sí. ¿Cómo cuántos litros le caben al tanque? Yo te voy a decir la verdad. Yo le echo 900 pesos lo que me dan a mí por semana y son tres cuartos. Son tres cuartos de tanque con 900 pesos mexicanos y es diésel. Y dura una semana en diésel. Es diésel. Estamos hablando que el diésel está como 20 pesos al litro. 22 pesos más o menos. 22 pesos al litro. ¿Son cuántos litros? 40 litros le pones. ¿Y te dura cuánto? Exacto. ¿Y son bastantes kilómetros los que recorres diarios? Más o menos son como 30 de ida y 30 de regreso. Son 60 kilómetros. Más o menos. Más o menos. Ponle son 60 kilómetros diarios y 6 por 7. ¿Son 6 días o 7 días? Son 6 días porque el domingo no se cuenta. 420 kilómetros. Si no me equivoco, ayúdenme ahí con las matemáticas. Gente bonita. 420 kilómetros entre 40 litros. Estamos hablando que te está dando que como 10, 11 kilómetros por litro en ciudad. Ciudad. Si mis cálculos no me fallen, ¿no? Carretera, pues yo no la he picado porque nunca hemos salido a carretera. Acabo de hacer el video de la Transporter en carretera, la minivan más vendida de todo el tiempo. Y perdóname Volkswagen si yo digo la Transporter. Ya ven cómo somos los mexicanos. I'm Mexican. Yo sé que para los alemanes todos los vehículos de la marca son el. Son con el artículo masculino. El Transporter, el Polo, el Jetta, el Amarok. Se me van las cabras y yo le digo la. Así que perdóname Volkswagen de México y del mundo. Me gusta mucho cómo responde. ¿Sabes lo que no me acostumbré? El volante se me hace pequeño. Cuando me subí la. El volante del Jetta, más o menos como el del Jetta. Sí, ¿verdad? Me hubiera gustado como haga en camioneros. No está mal. Se mueve bien. La dirección es hidráulica. Pero sí siento que el volante es pequeño. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas chambeando en Volkswagen? Exactamente tres años. Bueno, me faltan como quince días para los tres años, ¿no? ¿Y qué se siente? Llegaremos. ¿Quién sabe? Es lo que te iba a decir. Uy, ¿quién quita y te llega una notificación? ¿Adivina qué? Queremos hablar contigo. No, ¿verdad? Como la de videojuegos. Como la de la película. No, esperemos que no, carnal. No, la verdad no. En esta agencia, por lo menos en Mazatlán, las personas que viven aquí, bueno, que trabajan aquí, casi casi que ya son de la familia. Y a la señora, ¿no le queremos preguntar cuántos años tiene ella trabajando? Tengo seis años. Yo en la segunda vuelta ya había trabajado. ¿Y cómo se siente? Bien, me gusta lo que hago. ¿Qué es lo que hace? Estoy encargada de pagos a proveedores. Ah, oye, ya les voy a proveer unos videos bien bonitos para que tengan buenos comerciales. Vengan a Volkswagen de Mazatlán, cómpranlo. Cada vez que hago una versión y le digo a la gente que venga en el canal, Volkswagen me pagan. Qué bueno fuera, ¿sabes? Es para allá, es para allá. Ah, sí, pues no te me pongas. No, mi hijita, mi hija. Ah, esta. Santa Rosa, brincándola. Yo pensé que la otra. La otra Santa Rosa. Es de aquí usted. Soy Mazaterco 100%. ¿Cómo la ven? ¿No parezco Mazaterco? En el hablado, no. En el... Ah, pues... ¿Cómo? ¿Qué que le hable, oiga? ¿Qué que le hable así, oiga? ¿Más golpeado? ¿Más golpeado? ¿Más golpeado? Vamos a la otra por un sushi. ¿Qué es lo mejor que les ha pasado de trabajar aquí? La utilidad. El aguinaldo va, chiquito. Las vacaciones. ¿Está usted de acuerdo, señora? Sí. ¿Sí? Me voy a ir a trabajar, se me hace. Ya me están convenciendo. Populauto es la mejor agencia Volkswagen con la que he trabajado. Por eso siempre vengo y hago videos aquí con ustedes. Suena todo dar. Cada vez que les pido un carro, me lo dan. Así, sin chistar. Hablo por teléfono con el gerente o hablo por teléfono con los directivos. Y les, señor fulano, señor sotano, necesito un vehículo esta semana. Y me dicen, sí, Gonzalo, el que quieras. Lo estoy viendo muy novato, ¿verdad? Para manejar aquí en Barcelona. Con la nota que explican. Es que la verdad siento que traigo aquí un personal sensible. No, tú no te martifiques, viene en la mañana. Esa pinta la venimos todos. Bajando el puente te abrillas, ¿no? Porque después ya no te dejan meterte los carros. ¿Ah, sí? Que ahí lo vas a tener que dejar hasta la Soriana. Lo dejo del Soriana. Eres de los míos. Bajando este puente. Este. Sí, eres de los míos. Que lo quieres dejar en el Soriana. Ya lo dejé una vez, va, Moreno. Casi te dejo hasta la Soriana. Es de esta esquina que viene hasta la otra. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por utilizar el servicio de Raiders gratis. Mi gusto es conducir. Lo dejamos en el Soriana, entonces, ¿o no? Ah, aquí, para llegar a la pista. Aquí, Merito. Ya está. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos. Siga viajando con nosotros. Vamos a dejar a Chayito. ¿Dónde hay que dejar a Chayito? Síguele en línea. ¿Está donde está el estadio de fútbol? ¿Sí? Ah, de cuenta que vas para el estadio de fútbol. Vas todo derecho, entonces. Todo derecho. Muy bien, muy bien. Oye, Chayito. ¿Dónde? ¿Sí te gusta que pasen por ti? Sí. ¿Sí? ¿Está quieto? Pues no sé. Pero a gente que no le gusta compartir una camioneta, ¿quién quita y los compañeros de trabajo huelen feo? ¿Huelen feo o no huelen feo? No, pues traigo cubrebocas. Ah, huele. ¿Cómo sientes la camioneta? Me gusta mucho. Se me antoja una para viajar porque sí se ve que es bien rendidora de combustible. Es por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Porque voy a llegar a la refa. Ah, me estabas diciendo que me fuera por otro lado. Ey, gente, me están cambiando la ruta aquí. Lo que pasa es que a veces viene un muchacho que vive por ahí por el conchi. Chayito, ¿le creo o me está cuenteando, verdad? Ahora se reportó enfermo. Sí, me está cuenteando, me está cuenteando. ¿Hay que echar mentiras de vez en cuando? No, no, señor, no, no. Aquí son gente derecha. Pero vamos a pensar que sí existe ese presunto chavito que vive allá por el conchi. Y lo vamos a llevar. ¿Qué se siente tener chofer? ¿Las lendas así como tú? No, no. Vas a ver, vas a ver. Muy bien, muy bien. ¿Vale, chavito? Voy a tomarlo en cuenta cuando veas un saludo. ¿Cómo te pongo el video? ¿Alguna recomendación? Sí, cambien el chofer de bolsa. Chavito me regaña. Dice que manejo atrabancado. Poquito nomás, seguramente. La camioneta es muy segura. Control de tracción, control de estabilidad. Me gusta que tiene también bloqueo de diferencial. El motor es muy fuerte. Habrá que hablar con los patrones para ver si nos sueltan una para irnos de viaje. Suélteme una y a la mitad el personal. ¿De párrafo? ¿De párrafo de mexiquillo, no? De párrafo. Hay que hablar con la de pagos a ver si se mochan con el presupuesto. Que haga cheque. ¿Tú qué opinas, chavito? ¿Te gustaría venir con nosotros? Claro. Ahí, date el carrito negro. El negro. Ándale. Ya te cerraron, ingazo. Ya me cerraron, aquí mero. Te volá, me bajo. Sí, sí, sí. Siete hojas después. Ya está. ¿Para dónde vamos? Derechito. No, ¿qué pasó? No me mandes derechito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir. ¿Para dónde me voy? ¿Derecho? Derecho. De frente. ¿Me vas a meter por algún lugar de terracería? No, jamás, tarda. ¿Me tiran a la gente a perder o no? Ganas me daban, pero no. ¿Verdad, Chayito? Ay, le estoy echando ganas para ser buen chofer. La neta, me gusta mucho esta camioneta. También esta cuestión de que tiene frenos de disco en las cuatro ruedas está de diez. Son muy buenos carros. Son muy buenos carros, la verdad. Aquí ya vas a bajar a Chayito. Aquí a tres cuadras. A tres cuadras. Hasta el final. ¿Dónde, Chayito? En la siguiente vecina. En la siguiente. Chayito, ¿me ocupa que le abra, va? No, hola, Chayito, pues. Hola, ¿qué pasó? De aquí que me salió, de ahí salió. Sí. Gracias, Chayito. Bye. Bye. Gracias por usar el servicio de Raittes gratis. La última persona que hay que bajar en estos Raittes gratis el día de hoy soy yo. Sí, sí, no hay problema. Ya está. Te agradezco muchísimo el sacrificio. Bueno, he probado varias de este segmento. He probado la Urban. ¿De quién es la Urban? No me acuerdo. He probado de Nissan. Y he probado la IACE de Toyota. Y he probado unas Ford Transit chiquitas. Aunque la Urban y la IACE se defienden bastante bien, esta es más ancha. Y la cuestión de que es más ancha y la suspensión independiente y el motor diésel. ¿Y los asientos se quitan en los terceros? Todos. ¿Todos o nomás la tercera fila? La segunda y la tercera fila. Ya, pues todos entonces. Pues todos. Este es Raittes gratis a bordo de la minivan más vendida de toda la historia de la humanidad. La serie T de Volkswagen. Desde la Kombi hasta el día de hoy, la Transporter. Me dicen Gonzalo Magaño. Alberto Sánchez. Mi gusto es conducir. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.